Muy buenas noches, lo que pudiera calificarse como un festival de hormigón asfáltico caliente para la pavimentación de miles de kilómetros, inició a mediados de abril, patrocinado por el Ministerio de Obras Públicas. La propia Odebrecht admite haber pagado a Rubén Bichara y a Gonzalo Castillo nada menos que 39 millones de dólares como sobornos para poder conseguir la concesión de la obra de la construcción de Punta Catalina. Desde el 2012, Ban Reservas le ha entregado a Gonzalo Castillo más de 2.100 millones de pesos. Solo el idosa, 1.700 millones de pesos. Cuando Gonzalo Castillo fue ministro de Obras Públicas, declaró un patrimonio superior a 145 millones de pesos. Y ahora declaró un patrimonio de 752 millones de pesos. Un aumento del 518% en los últimos 8 años. Ahora hay muchísimos niños fuera de las aulas y este señor utilizando los recursos del Ministerio de Obras Públicas para este tipo de acción que no es más que para la promoción política.